Primer amor, no dejes que me vaya más Voy a dormir contigo hasta el amanecer Despiértame antes que salga el sol Tú sabes que no hay nadie que te quiera como yo lo amo No, 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 no Amame más, no dejes de respirar Amame así, con tu locura y calor Tú sabes que eres el primero en mí Tú sabes cuánto me cuesta marchar mi amor De tu lado, amame más Día tras día, estoy contigo Día tras día, siempre eres mío Noche tras noche, aún sigo tuya Tú y yo, tú y yo, nada podrías separarnos Día tras día, estoy contigo Día tras día, siempre eres mío Noche tras noche, aún sigo tuya Tú y yo, tú y yo, nada podrías separarnos